qué es el proyecto cuantiminati qué maravillosa pregunta déjame contarte que el proyecto cuantiminati no tiene comparación con nada de lo que tú veas en el mercado por eso es que es bien difícil para algunos entender la magnitud del proyecto cuantiminati la única manera de ser parte del proyecto es mediante el libro dominando el sistema que tiene tres formatos su formato premium encaja su formato suelto y su formato digital no importa en cuál de los formatos tú lo adquieras inviertas en ello vas a ser parte del proyecto cuantiminati cuya duración es de 12 meses renovables cuyos beneficios cuyos regalos por adquirir el libro son de 12 meses y tiene una estructura teórico práctica quiere decir que nos aseguramos de que tú puedas aprender y cómo nos aseguramos que tú puedas aprender porque el conocimiento se da en todos los formatos las clases son en vivo también se graban los subimos a nuestro sistema www.josemanuelcuántico.com para que tú puedas ver toda la información en diferido realizamos diferentes reuniones presenciales como los desayunos todos los meses los viernes cuántico un viernes al mes todos los meses el sauna todos los meses y estos espacios que suelen durar de tres a cinco horas son espacios para poder conocernos para poder profundizar en algunos temas que no te hayan quedado claro o ver alguna casuística particular que tú nos presentes y encima grabamos todos estos espacios por si no puedes ir a alguno de ellos lo vas a poder ver en diferido de esa manera nos aseguramos que tú aprendas vas a tener decenas centenas de vídeos miles y miles de horas de información que es universal recuerda que el conocimiento es único uno más uno es dos no importa que si te lo digo face to face o te digo que uno más uno es dos dibujado en un papel no cambia la respuesta o si hacemos un zoom en directo en vivo y te digo que uno más uno es dos no cambia la respuesta a eso se le llama el conocimiento tenemos todos los formatos para que tú puedas adquirir este conocimiento esta transferencia de conocimiento cuántico no hay forma que no aprendas ya que tienes todos los formatos digitales presenciales y todo grabado y si eso no fuera poco tenemos una serie de actividades que te van a permitir poner ese conocimiento en la práctica porque los cuantiminatis realizamos diferentes actividades como compra de acciones compras en terreno creación de empresas negocios en conjunto que hacen que esa teoría se vea reflejada en la realidad y luego esto también se verá reflejado en tus bolsillos si te gustó este y otros contenidos sígueme comenta y comparte para más iluminación cuántica